Este canal está apareciendo en la parte superior de nuestro feed de inicio y ni siquiera he visto uno solo de sus videos. Hola amigos, soy Rob y bienvenidos a VidaIQ y déjenme recrearles un escenario perfecto para su canal de YouTube. ¿Qué tal? Si pudieras llegar a tu público habitual con más contenido, de forma mucho más consistente, incluso múltiples veces al día. Además de llegar a un público nuevo y masivo, que podría convertirse en valiosos miembros de tu comunidad y solo te llevara de 2 a 3 minutos de tiempo. Sí, estamos hablando de la pestaña de comunidad, pero no dejes de ver este video, porque quiero mostrarte algo fenomenal. Recientemente durante una de nuestras transmisiones en directo de preguntas y respuestas, que son los miércoles si te quieres unir, Chess Geek nos preguntó sobre la importancia de utilizar la pestaña de la comunidad, y por supuesto dijimos que era muy importante. Y la conversación terminó con nosotros mirando su pestaña de la comunidad todos los días. De hecho, voy a traer aquí la pestaña de la comunidad de Chess Geek, y parece que la está usando de forma regular, lo cual es fantástico. Y Dan está siguiendo la misma táctica de tener claro quién es tu streamer de ajedrez favorito. Pero también sobre el comentario de abajo para añadir aún más compromiso. No, acabo de votar, de hecho. Ah, entonces... Haz un comentario. Sí, bueno, pondría Kasparov, pero no tengo que deletrear su nombre. Así que voy a poner a Deep Blue. Era una máquina de ajedrez de ordenador, ¿no? Hace un tiempo. Bueno, ahí tienes un comentario de él. Así que no hay duda de que lo que va a pasar es que vamos a tener un montón de publicaciones de la comunidad de ajedrez durante la próxima semana en nuestro feed. Ahora, por supuesto, dije todo eso en un tono un poco irónico. Bueno, adivina lo que pasó en menos de 24 horas después. La mañana siguiente a ese en vivo, este era mi feed del inicio de la aplicación móvil de YouTube. Un anuncio en la parte superior como siempre, noticias de última hora, estante de la historia, un par de videos, el estante de shorts, y luego, ¡boom! Una publicación de la comunidad de Chess Geek de hace dos horas. Y mira cuánto espacio esta imagen está ocupando en mi pantalla. Piensa en el impacto potencial que esto tiene en un usuario de YouTube. Eso está de lujo, ¿verdad? Y recuerda esto. Este canal está apareciendo en la parte superior de nuestro feed de inicio. Y yo no he visto ni uno solo de sus videos. Presumiblemente porque me comprometí con una encuesta de votación de ese canal que tal vez el creador tardó dos minutos en crear y ahora YouTube cree que tengo interés en el ajedrez. Al menos durante los próximos días. Esto no fue una casualidad. En los próximos días sí que he visto varias publicaciones de la comunidad de Chess Geek. Aunque hay que admitir que tuve que desplazarme hacia abajo bastante en mi feed para encontrarlas todas. Lo que es también interesante es que todavía no he visto ningún video de este canal, solo publicaciones de la comunidad. Ahora los espectadores frecuentes de VidaIQ sabrán que trato de evitar la conversación de cómo vencer el algoritmo porque los animo a que se centren en generar público. Pero esta pestaña de la comunidad aporta un interesante nuevo reto. Parece como si, al menos a un nivel muy superficial, hay un algoritmo independiente de publicaciones comunitarias en YouTube en juego. Y si un usuario de YouTube se compromete con eso, es igual de probable que vea más publicaciones de la comunidad ya que éstas se tratan de videos de canales. Y todos sabemos lo que se tardan en crearse. Así que no voy a quedarme aquí y reclamar que más publicaciones en la comunidad conllevan directamente a más vistas. Pero lo que voy a sugerir es que la pestaña de comunidad lleve a una mayor exposición para su canal en general, lo que indirectamente podría llevar a más vistas. Déjenme darles un ejemplo actual de lo que quiero decir. Recientemente hicimos un video sobre la posibilidad de que YouTube oculte o elimine los no me gusta, en el que pedimos que eligieran no les gustara el video. Y no sabía que las personas hicieran eso. Como sea, hasta ahora el video tiene unas decentes 16.000 vistas. Ahora bien, en la pestaña de la comunidad volví a publicar tweets de YouTube sobre el tema y pedí una reacción. Eso generó alrededor de 3.000 compromisos en me gusta y comentarios. Sin embargo, aún más impresionante fue la encuesta de votación que aportó el mismo número de compromisos. Pero además de esto, unos 23.000 votos. Todo esto a partir de una frase y dos emojis. Será el primero en admitir que esta no es una comparación de manzanas con manzanas, pero vamos a divertirnos un poco con esto. Podemos ver todas las impresiones y datos de clics de YouTube en el video que hicimos sobre el tema. Pero, ¿qué tal si intentamos hacer lo mismo para las publicaciones comunitarias? Entonces, convirtamos esas vistas en votos y la tasa de clics en la tasa de votos. Y calculemos cuál podría ser el número de impresiones. Otra vez, déjenme aclarar que estos son números inventados, pero se extrapolan de los hechos. No tengo ninguna duda de que al menos 100.000 usuarios de YouTube están viendo esta encuesta de votación. Y sé que al menos unos 20.000 de esa cifra se han comprometido con ella. La simple verdad es que la página de inicio de YouTube, que cientos de millones de usuarios abren cada día, está convirtiéndose en un feed de red social. Y habiendo dicho esto, es mucho más fácil para un usuario de YouTube participar en una publicación comunitaria, ya sea mediante una votación o respondiendo a una pregunta, y luego comprometerse con varios minutos y no más de un video. ¿Significa que la pestaña de la comunidad es potencialmente poderosa? Sí, tal vez significa que lo es, pero si tú tienes mil suscriptores, tienes todo el derecho a usarlo y deberías hacerlo. Lo que sí diré es que la pestaña de comunidad no es una solución de un golpe. Hay que cultivar de forma un tanto irónica una comunidad dentro de la pestaña de la comunidad. Intenta seguir un patrón de publicación al menos una vez al día. Haz algo divertido, algo intrigante, que se comprometan con tu contenido. No intentes solo empujarlos a tu contenido de video. Porque esencialmente les pides que vean un video, que es lo que hace YouTube con las recomendaciones de cualquier forma. Como con casi todo lo que hay en YouTube, provee valor. Ahora bien, en cuanto a los Spiffing Breeds y sus extrañas y maravillosas aventuras en la pestaña de la comunidad, lo que ahora voy a hacer es apuntarles en la dirección de este video que está aquí. Pero también les ofrecemos un punto de vista alternativo de Little Monster Media, que está aquí abajo. Todo lo que estoy sugiriendo es que empieces a usar esa pestaña de la comunidad si tienes mil suscriptores. Disfruta el resto de tu día creando videos.